¿Tú no te vas a necesitar? No, pero te lo he hecho bien. Sí, ya está, porque tío va a por él. Bueno, por eso hoy ya tenemos que ir a por él. Chaval, ¿qué hace cama, por cierto? Después mi herente voy a hacer mucho tiempo que estoy con el partido y él no entra en toda la hoja. Perdón. Gordito, ¿esto es para ti? ¿Todo? ¿Tienes ganas de dulcecito? ¿Por qué necesitas? Puñado, tú no comas, ¿eh? No, 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 no. ¡Eh, eh, eh! ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! Hola, ¿cómo lo ves? Esto no lo sabía yo, mira. ¡Oh, está relleno! Y vamos a la cosa. ¡Oh! ¡Layuki! 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 ¡Gracias!